No fue el mejor año para el cine, eso lo sabemos todos Pero de todas formas se estrenaron muchísimas películas Algunas muy buenas y otras muy malas y otras espantosas En este video les voy a mostrar lo que para mi, para me, son las peores películas del año Por eso hoy, entre los resumas y demás, las tres peores películas del 2020 Bloodshot Esta es la historia de Vin Diesel, un militar como cualquier otro Con la diferencia es que está enamorado Ah, mirá que lindo que está enamorado Bueno, lindo un carajo, porque un tipo le secuestra la germo y pumba, se la mata Y después, pumba, lo mata a él Y la película podría haber terminado ahí y la verdad no hubiese estado tan mal Pero siguió, porque Vin Diesel ¿Por qué? se estarán preguntando ustedes Porque su cuerpo fue donado para la ciencia y el chabón de Memento Que buena película Memento Hizo experimentos con él y lo revivió Lo revivió convirtiéndolo en un robot con nanotecnología y múltiples habilidades tales como Regeneración y superfuerza Y además, con la capacidad de tener más que un amplio abanico de recursos actorales Esta es la cara de Vin Diesel de tuve una pesadilla horrible Esta es la cara de Vin Diesel de mataron el amor de mi vida Esta es la cara de Vin Diesel de me acaban de revivir Esta es la cara de Vin Diesel de tengo superfuerza Esta es la cara de Vin Diesel de estoy manejando un descapotable Esta es la cara de Vin Diesel de me están haciendo un plano desde arriba Y esta es la cara de Vin Diesel de estoy seduciendo a una chica Esa Vin Que cara de seductor, se me aflojó el calzón Necesito hacerte el amor Ah, y esta es la cara de Vin Diesel de pegar una suscribida al canal Y una me gustada al video y una compartida Si, vos suscríbete, sé que estás viendo esto sin suscribirte Suscríbete Ah, y déjen en los comentarios cuáles creen que son las mejores, mejores, mejores películas de este año Estoy preparando ese video y quiero otras opiniones Sigo La cosa es que Vin Diesel estaba tomando un whiskyzin con la pida cuando de repente se acuerda de todo Dice, uy, cierto que un tipo mató a mi señor y me mató a mi Entonces lo va a buscar para vengarse usando su superpoder superpoderoso Por favor, dime cuál es el poder de pelea Es de más de 8000 ¿Qué? ¿8000? Debe ser un error, la máquina sufrió una descompostura No lo creo, ¿qué poder? Mata al tipo y se vuelve a la casa con su cara de acabo de vengarme y estoy satisfecho Y la película podría haber terminado ahí Pero no, porque acá se viene la revelación más revelación de la historia de las revelaciones Porque todo lo que pasó en las primeras escenas Lo del asesinato de la mina, lo del asesinato de Vin Diesel Fueron todas patrañas Todo eso fue un simulacro que pasa en la cabeza de Vin Diesel Y siempre le cambian la cara al asesino Para que cuando Vin se despierte con ganas de vengarse Vaya a matarlo Porque esos tipos son enemigos del chabón de Memento Qué buena película, Memento Y por eso hizo toda esta tramoya Al pedo, al pedo ¿Por qué no lo contrataron y le pagaron un buen sueldo a Vin Diesel? Más fácil es orquestar todo este quilombo Qué ganas de elaborar al pedo, hermano Bueno, la cosa es que Vin Diesel se entera Y pone su cara de me acabo de enterar que toda mi vida fue una mentira Se va a buscar a la verdadera Hermon Y ella se pone re contenta ¿Qué haces, pelado? Le dice, ¿Cómo andás? Bien, bien, le dice Vin Diesel ¿Puedo pasar? No, le dice la piba Yo no te veo hace como 5 años Seguí con mi vida y tuve otra hija Que es esa que está ahí Mirá lo rubia que es Rajada acá, pelado Entonces Vin Diesel se va re enojado a pedirle explicaciones al chabón de Memento Qué película, Memento Y acá Vin Diesel demuestra tener más recursos actorales Protagonizando el momento más emotivo y por lo tanto peor actuado de la película La cosa es que Vin Diesel, enojadísimo Se va a tener la pelea final con los malos para derrotarlos de una vez y para siempre Para sorpresa de nadie Gana Vin Diesel, derrota a los villanos y se va con la morocha a mirar la puesta de sol y darnos la moraleja final Muy buena, muy buena Era muy necesaria esta película para definir nuestra identidad Gracias Y listo, de ahí se van a tener nuevas y desopilantes aventuras Días atrás pregunté en Twitter cuáles eran las peores películas y varios mencionaron la de Adam Sandler Este año sacó una película que la verdad no es tan mala O sea, es mala Pero dentro de los parámetros de Adam Sandler Lo único que no le voy a perdonar es que hay un solo pedo en toda la película Sí, uno solo Yo por lo menos no acepto menos de 5 La decepción Otra que mencionaron mucho es Cutis Una película que denuncia la sexualización de menores pero termina siendo lo que critica A mí me pareció muy buena película aunque su contradicción la boicotea No tengo mucho para decir al respecto pero Natalia Maldini que entiende mucho más del tema hizo todo un video al respecto Así que vayan a darlo, les dejo el link en la descripción Ahora sí, voy con el puesto 2 American Pie Present Girl Rules Después del fracaso de los cazafantasmas con mujeres y de la gran estafa con mujeres A los productores de Hollywood se les ocurrió hacer American Pie con mujeres Y es así como salió la segunda peor película del año Ojo, el problema con las otras dos películas mencionadas no es que sea protagonizada por mujeres Ellas no tienen la culpa El problema es que protagonizado por mujeres es la única premisa Alguien dijo Che, está de moda el feminismo Hagamos los cazafantasmas con mujeres Aprobado, dijo otro Nos vemos luna en el rodaje Y listo, nadie pensó en una idea Nadie pensó un guión Nadie pensó una apuesta en escena Realmente, el proyecto fracasó Hubiese fracasado igual con hombres como fracasó Por ejemplo, la remake de Doctor Dolittle o la remake de Hellboy Fracasaron porque, como pudieron ver en mi saga de original Va a su remake, la remake tienden a fracasar Y con American Pie Present Girl Rules pasó otra cosa A ver, si American Pie 4 fue una mierda American Pie 5 fue una mierda American Pie 6 fue una mierda American Pie 7 fue una mierda Y American Pie 8 fue una mierda ¿Por qué? La 9 iba a estar buena en que cabeza cabe Si quieren ver el resumen de las otras American Pie se los dejo a la arriba Ahora sigo con esta Acá seguimos la historia de 4 chicas que son re amigas Annie como la que es virgen Kyla como la que se llega mal con el novio Michelle como la que se excita con Kennedy Y Stephanie como la stifler de la película La cosa es que ellas están por graduarse y se ponen un objetivo para cumplir Perfecto, perder la virginidad lo de siempre en American Pie Perfecto, coger Conseguir alguien con conciencia social Que divertido, re cinematográfico Conseguir alguien amable Na que divertido estos objetivos Me muero a ver como se resuelven La cosa es que ellas van a intentar cumplir sus objetivos Mientras protagonizan escenas super hilarantes Como esta cuando Annie se le engancha el vestido en la reja O como cuando a este pibe lo enganchan los padres mientras le hacen un pete Acá cuando encuentran a Annie masturbándose O esta escena cuando Annie se cae O esta otra cuando Annie se cae de nuevo O esta escena cuando Michelle se golpea O esta otra escena cuando Michelle se golpea de nuevo Na que plato Bueno, la cosa es que Michelle conoce un pibe que también es fanático de Kennedy Y ella piensa Este chico es fanático de la misma persona que yo Eso implica que somos alma gemelas Listo, cumplimos objetivos Bien hecho Después Stephanie conoce un pibe que le hace un regalo y piensa Este chico me regaló lo que yo quería Eso implica que somos alma gemelas Listo, cumplimos objetivos Bien hecho Después Kayla se arregla con el novio Y Annie se pone de novio con el pibe y cogen Si, la película es malísima Pero saben que es lo peor Saben, lo peor es que actúa el mismísimo Y me pongo de pie Dani Trejo Pero lo único que hace es hacer el ridículo bailando Y tira un remate que no tiene sentido Una película de mierda Pero no tan mala como la que elegí Que definitivamente es la peor, peor película del año 365 DNI Si, y encima tiene un nombre de mierda Y la película es igual de mierda La cosa empieza con Máximo Un mafioso hijo de otro mafioso Que un día está en la terraza y se pone a mirar una mina Justo en ese momento Pum, le meten un tiro al padre que también le pega a él Medio moribundo se le imagina la piba Y ahí mismo se enamora de ella Cinco meses después Se la cruza en una fiesta y la secuestra La secuestra y le dice que la va a tener secuestrada 365 días para que ella se enamore de él ¿Qué uno podría pensar? Oh, tremendo thriller Oh, oh, tremenda película de terror Pues no Es una película romántica Ella, spoiler Se termina enamorando de él Y terminan siendo felices Chabón La estás secuestrando Le estás tocando una teta Eso es completamente Sin su consentimiento ¿Qué es el consentimiento para esta gente que hizo la película? La cosa es que al otro día Él la lleva a comprar ropa Y ella va como si nada Y se compra ropa Y después se produce re contenta para cenar con él Con el chabón que la tiene secuestrada Y al otro día se despierta con el chabón Y se baña desluda delante de él Y él se mete de nudo en la ducha Y ella como si nada Pero pará Porque esto no es lo peor Lo peor es que el chabón la lleva en un yate Ella se quiere escapar Y él sin querer la tira al agua Y después la salva Y la mina se la mora del chabón Porque le salvó la vida Pero él te tiró al agua Él te tiró porque vos te querías escapar Porque te tenías secuestrada ¿Te acordás? Que te tienen secuestrado ¿No te salvó la vida? Es una locura esto Entonces empiezan a coger en el yate Y cogen en todas las partes del yate En todas Todas Pero ¿Saben qué es lo mejor de esta escena? Que no estaban solos en el yate Había un viejito ahí con ellos Y el viejito seguramente Se tuvo que mover constantemente De habitación en habitación Para que no le cojan en la cara Bueno La cosa es que se enamoran Y se casan Y ella se hace un inexplicable cambio de look O un cosplay del androide 18 La película en ningún momento cuestiona estas decisiones Es una película romántica donde muestran como el chabón es un romántico que secuestra una mina para enamorarla Es una locura esto Y encima la película en sí es una mierda Visualmente parece una publicidad de perfumes Y de las dos horas una entera la ocupan con escenas de ellos dos cogiendo Pero hay algo mucho peor Muchísimo peor En un momento ella está viajando en auto Y parece que otros mafiosos la matan Pero no queda claro si la matan Porque va a salir una secuela Y posiblemente una tercera parte ¿Por qué permitimos esto? ¿Me cago en todo? Yo estoy convencido Que el objetivo de esta pandemia Fue que nos salga la segunda parte de 365 de Ney Perdónenme si me pongo conspiranoico Pero mi teoría es que alguien fabricó la pandemia para boicotear esta saga Y al que no le gusta Que se joda Estas fueron las peores películas del 2020 En el próximo video Las peores pero de terror Y ahí nos vamos a sumergir en lo más profundo de los mares del cine de mierda En la descripción les dejo el link para activar el recordatorio Y no se vayan sin hacerle caso a mi tía Marta Y dale una suscribida al canal Y anda a contarle a tus amigas y amigos Punto Besitos besitos chao chao Buenas noches